Tenemos perspectivas de que este fin de semana largo nos vaya bien en el área turística. Por lo menos se ve una predisposición de gente que llama, pide precios, la gente está pidiendo muchos precios, y bueno, se van por donde más les conviene. Pero llama gente de Mar del Plata, llama gente de Neuquén, llama gente de Buenos Aires, de Córdoba. Yo tengo estas cabañas, son tres cabañas, están completamente equipadas, tiene un quincho con churrasquera, tiene pileta para el verano. Carlos, ¿y cómo vienen este fin de semana? ¿Tienen reserva completa de las tres cabañas? Sí, yo tengo reserva ya, hasta ayer, por ejemplo, no tenía un 50% de las reservas. Ya hoy día ya me han concretado, mediante el depósito que se hace para las reservas. ¿Y de dónde llegan en esta oportunidad los turistas? Vienen de Neuquén, de Neuquén tengo reserva, de Mar del Plata también, también tengo reserva. Y hay una cabaña que la tengo alquilada yo permanente, permanente hasta, digo ahora permanente porque está hasta diciembre. Y lo que busca el turista es estar tranquilo. Y ver la montaña es lo más que a ellos les puede satisfacer. Pero lo primero que preguntan, ¿a cuánto estoy para llegar a la montaña? La tarefa por día, ahora estamos cobrando en 18 o 20 mil pesos por día, por cabaña. Y bueno, desearle a toda la gente del rubro turístico que tengan mucha suerte en este fin de semana largo. Y también aprovecho para saludar a las madres en su día.